Gracias a sí y a eso, una joven de 29 años fue la que simbólicamente recibió el reconocimiento por ser la turista número 10 millones que llega al país. Ella arribó a suelo dominicano junto a su novio para disfrutar de las playas y clima mientras llega el año nuevo. Alcanzar la meta de los 10 millones de turistas en República Dominicana en un solo año representó un reto para el sector público y privado cuyos representantes destacaron los esfuerzos realizados para lograrlo y lo que significa para el país. El crecimiento del turismo está en 12% en el mes de diciembre con relación al año 2022, terminaremos fuerte, las reservaciones hasta abril están a tope, el mismo don Frank me dijo que el aeropuerto está totalmente lleno. Lograr ver que pasamos de 200 mil a 10 millones de visitantes es algo que a cualquiera de los que tenemos tantos años trabajando nos hace sentir orgulloso y satisfecho. Hasta el mes de noviembre habían llegado a República Dominicana más de 9.1 millones de turistas. El año pasado sumaron 7.1 millones los que visitaron al país por vía marítima y aérea, cifra que solo fue superada por México con 38 millones de visitantes. Es un país extremadamente más grande, solo el DF más grande que República Dominicana si vamos a comparar y en segundo lugar está República Dominicana con 10 millones. Sumamente contentos y agradecidos por lo que vamos a seguir trabajando y como bien decía don Frank ahora nos queda el reto no solamente de mantener los 10 millones sino de seguir trabajando hacia esa nueva meta de esos 15 millones que vamos a seguir buscando. La visitante 10 millones fue recibida por autoridades del sector turismo así como con música y baile típico del país y le fue entregado un ramo de rosas y un listón simbólico por completar la meta. Por ser quien rompió el récord la joven estadounidense recibirá entre sus regalos su estadía gratuita. Por el momento es la información que tengo, yo retorno a los estudios.